Audio Deen presenta Un vistazo dentro de la religión del Islam Escrito por Rashid Barbi Traducido por Nasir Baloko Narrado por Eduardo Ruález Prólogo Casi todo el mundo reconoce el saludo universal del Islam. As-salamu alaykum. Que la paz esté con usted. El peregrinaje anual a Mecca es presenciado mundialmente por musulmanes y no musulmanes. Ramadán es reconocido como el mes de ayuno. Durante ese mes, los musulmanes se abstienen de comida y bebida desde el amanecer hasta la puesta del sol. Mucha gente tiene un amigo, un familiar o un compañero de clase que es musulmán. Sin embargo, mucha gente no entiende bien las creencias del Islam. Esto es un vistazo dentro de la religión más malentendida y mal representada. Y aún así es la religión con el crecimiento más rápido en el mundo. Esto es el Islam. Rashid Barbi En el nombre de Dios Los musulmanes se refieren al creador del universo usando el nombre Allah. En realidad, cuando uno habla de Dios, el nombre Allah es usado mundialmente por toda la gente que habla árabe, sea judío, cristiano o musulmán. Para el hablante nativo del español no es común escuchar a alguien referirse a Dios en un idioma extranjero. Jesús hablaba hebreo. Algunos sabios dicen que Jesús también hablaba arameo. Y así, cuando él se refería a Dios, lo hacía con un nombre que para todos los que hablan español es una lengua extranjera. Según la Biblia, Jesús suplicó a Dios diciendo, Eloi, Eloi. Marcos, capítulo 15, verso 34. Hoy en día existen casi 7000 idiomas en el mundo, y las sociedades continúan rezándole a Dios en diferentes idiomas al español. Por esta razón, cuando un cristiano que habla inglés se refiere a Dios usando el nombre God, nadie cree que él está refiriéndose a una deidad que es específica para los ingleses. Más bien, la persona con inteligencia entiende que God se refiere a Dios. Similarmente, en el idioma árabe, Allah se refiere a Dios. El noble Corán El Corán es el libro leído por los musulmanes. Es la palabra de Dios y la última revelación, enviada al profeta Mohammed. Que la paz esté con él. En el lenguaje árabe hace más de 1400 años, ninguna letra ha sido restada, cambiada o añadida. No hay diferentes versiones del Corán. Por esta razón, un Corán en una mezquita en China, es el mismo Corán leído en una mezquita en Sudamérica. El Corán se centra en tres asuntos fundamentales. El conocimiento en la unidad de Allah y asuntos de la doctrina. Ordena hacia el bien y prohíbe el mal. El conocimiento de la creación, que incluye las historias de los profetas y sus naciones, como Abraham, Moisés, Noé, Jesús, que la paz esté con ellos. El inicio de la creación, como la historia de Adán y Eva, y de la vida del más allá. El significado del Corán ha sido traducido en numerosos idiomas. Las creencias del musulmán. El Islam tiene seis pilares de fe que cada musulmán tiene que creer. 1. Creer en Allah. Los musulmanes creen en un incomparable Dios, el cual Él solo creó el universo entero y controla todos sus asuntos. Solo Él da vida, causa la muerte, y todos los asuntos están en sus manos. Él no tiene hijos, ni hijas, ni hermanos, ni madre, ni padre, y tampoco tiene una esposa. Alá no tiene semejanza ni igualdad. Por eso, Él es el único que se merece toda la adoración. Dirigir cualquier aspecto de la adoración a cualquiera que no sea Él es el pecado más grande. Los musulmanes no adoran a los profetas, los antepasados, los árboles, las piedras, los ídolos, las estrellas, el sol, la luna, ni nada de la creación. Los musulmanes adoran solamente a Allah y rezan directamente a Él sin intermediarios. 2. Creer en los ángeles. Los ángeles son una creación de Allah y no son visibles a nuestros ojos. Ellos adoran a Allah nunca desobedeciéndole. Innumerables ángeles realizan diversas tareas a su orden. El ángel Gabriel entrega la revelación de Allah a los profetas. El ángel Miguel se encarga de la lluvia. El ángel de la muerte colecta el alma del ser humano. 3. Creer en los libros. Allah ha descendido muchos libros a sus mensajeros como la Torá, que fue revelado a Moisés, los Salmos, que fue revelado a David, el Evangelio revelado a Jesús y el Corán, que fue revelado a Mohammed. Que la paz esté con todos. El Corán es el único libro que fue protegido y permanece intacto hoy en día exactamente como fue revelado. Por lo tanto, el Corán abrogó todos los libros anteriores. 4. Creer en los profetas. Hay varios profetas, entre ellos Noé, Abraham, David, Salomón, Lot, José, Moisés y Jesús. Que la paz esté con todos. Los musulmanes creen que Jesús nació de un nacimiento virginal. Habló desde la cuna. E hizo muchos milagros. Jesús es de los mejores profetas. Pero no tiene ninguna parte en la divinidad. Y no es el Hijo de Dios. Uno puede leer la historia de Jesús y su noble madre, María, en el capítulo del Corán titulado Mariam. El profeta final enviado a la humanidad es Mohammed, el hijo de Abdullah. Que la paz esté con él. Él es el último profeta. Por lo tanto, es obligatorio para cada persona que viene después de él seguir su guía. El profeta Mohammed tampoco tiene ninguna parte en la divinidad, y los musulmanes no lo adoran. 5. Creer en el día del juicio. Este es el día que toda la humanidad será resucitada de sus tumbas, y serán llevados a cuentas por sus acciones. Cualquiera que cumplió con su propósito en la vida adorando solo a Alá, así como Él les ordenó, será recompensado con la felicidad eterna en el paraíso. Quien se negó, pasará la eternidad en el fuego del infierno. Aquellos oprimidos por otros en esta vida con respecto a su honor, riqueza o persona, recibirán retribución contra sus opresores en el día del juicio. 6. Creer en el divino decreto. Esto es creer en que todo sucede de acuerdo con la voluntad de Alá. Lo que Alá quiere pasará, y lo que Él no quiere no pasará. Esto es creer que el conocimiento de Alá engloba todo. Él ha escrito todo lo que va a ocurrir, y Él es el creador de todo. Los cinco pilares del Islam. El Islam tiene cinco pilares como base. 1. Los dos testimonios de la fe. Esto es la declaración con la cual la persona entra al Islam. Esta declaración es la siguiente. Yo atestigo que nada tiene el derecho de ser adorado excepto Alá, y atestigo que Mohammed es el mensajero de Alá. La primera parte de la declaración niega adoración para todo y todos menos a Alá, mientras afirma que la adoración es solo para Alá, sin asociados. La segunda parte afirma que Mohammed es el mensajero de Alá. Por lo tanto, se cree en sus declaraciones y sus órdenes son seguidas. 2. La oración. Los musulmanes rezan cinco veces al día. La oración es la conexión entre el hombre y el Creador. La similitud de la oración es como la persona que se baña en las orillas del río cinco veces al día. ¿Tendría esta persona algún rastro de suciedad? 3. La caridad obligatoria. La caridad obligatoria es una forma de caridad tomada de los ricos y dada a los necesitados. Cada año se le requiere al individuo que dé 2.5% de sus ahorros para los pobres de su comunidad. Los pobres no son requeridos a pagar la caridad obligatoria. Los beneficios de la caridad obligatoria incluyen cumplimiento del amor, la solidaridad, la misericordia y la cooperación. También quita los rasgos malos como la envidia, la codicia y la animosidad. 4. Ayuno. Ramadán es el noveno mes del calendario lunar. Durante el ayuno, la persona se abstiene de la comida, la bebida y las relaciones sexuales del amanecer al atardecer. El ayuno entrena al alma a abstenerse pacientemente de lo que desea y naturalmente ansía. El ayuno trae empatía y compasión a los que no tienen comida y bebida durante el año por la pobreza. El ayuno también tiene muchos beneficios saludables. Los que están enfermos, los mayores de edad y los que son incapaces de ayunar están excusados. 5. La peregrinación. La peregrinación es a la Meca. Los musulmanes son requeridos una vez en su vida a hacer el peregrinaje a la Meca, si es que pueden hacerlo físicamente y económicamente. El peregrinaje contiene muchos beneficios espirituales y sociales. Durante la temporada del peregrinaje a la Meca, Meca es la parte del mundo más diversa. Musulmanes de toda raza, color, nacionalidad, diferente nivel económico, reyes y obreros, se unen en un solo lugar, vistiéndose en uniformidad para adorar al Creador. Los méritos del Islam. El Islam impone a la humanidad todos los rasgos de nobleza, honor y valores que están perdidos en la sociedad de hoy. Honrando a los padres. Alá dice, ser bueno y obediente a vuestros padres. El noble Corán, capítulo 6, verso 151. Bondad hacia las mujeres. Alá dice, vivir con ellas, la esposa, en bondad. El noble Corán, capítulo 4, verso 19. El profeta Mohammed, que la paz esté con él, dijo, el mejor de ustedes es aquel que es el mejor con su esposa. Derechos de la mujer. El profeta Mohammed, que la paz esté con él, dijo, las mujeres son las mitades gemelas de los hombres. Ellas tienen derechos como los hombres tienen derechos. Diversidad en el Islam. El Islam ve las diversidades de los idiomas, etnias, y razas del ser humano como un signo del poder del Creador, no como causa para la división. Alá dice, y parte de sus signos es la creación de los cielos y de la tierra y la diversidad de vuestras lenguas y colores. El noble Corán, capítulo 20, verso 22. Igualdad entre las razas. La piedad es la cualidad que hace a una persona noble bajo la vista de Dios, no la raza o el color de piel. El profeta Mohammed, que la paz esté con él, dijo, hombres, por cierto, tu señor es uno, y tu padre, Adam, es uno. No hay superioridad para un árabe sobre un no árabe. O un no árabe sobre un árabe. O una persona blanca sobre una persona negra. O una persona negra sobre una persona blanca. Excepto en la piedad. Respetar a los mayores. El profeta Mohammed, que la paz esté con él, dijo, no es de nosotros aquel que no demuestra misericordia a la juventud y el que no respeta a los mayores. Cuidado de la viuda. El profeta Mohammed, que la paz esté con él, dijo, el que cuida a una viuda y a un pobre es como el que ayuna todo el día y se para en oración toda la noche. Bondad hacia los vecinos. El profeta Mohammed, que la paz esté con él, dijo, el que cree en Allah y en el último día, que no moleste a su vecino. Bondad hacia los animales. El profeta Mohammed, que la paz esté con él, prohibió usar animales como sillas, golpearlos o marcarlos en la cara. El islam permite cazar para comer, mientras que nos prohíbe utilizar animales como práctica de tiro para el mero deporte. Justicia en el negocio. El islam prohíbe el acaparamiento de comida o mercancías durante los momentos de angustia y después cobrar al consumidor un precio inflado. Respeto por los muertos. El islam prohíbe insultar a los muertos. El profeta Mohammed, que la paz esté con él, dijo, no vilipendies a los muertos, y por medio de eso dañes a los vivos. El islam ordena la veracidad, la limpieza, la humildad, la modestia, el cumplimiento de las promesas, la dignidad, la justicia, el coraje, el contentamiento, la castidad, la paciencia, la gratitud y el control en tiempos de ira. La religión correcta. Hoy hay un estimado de 4200 religiones en el mundo. Esto es asombroso cuando se considera que solo hay un Dios que creó el universo y todo lo que contiene. ¿Cómo puede haber más de 4200 religiones para un creador? La noción de que todos pueden adorar a Dios de acuerdo con sus deseos y que por lo tanto hay innumerables religiones es inconcebible. También el pensamiento que podemos ignorar a Dios y vivir nuestras vidas sin rendición de cuentas es inimaginable. Dios no nos creó en vano, ni nos dejó sin guía. Debido a su misericordia, Él nos delineó una forma de vida completa para nuestra prosperidad en esta vida y en el más allá. Con tantas religiones en el mundo, ¿cómo sabemos cuál seguir? Es posible que se sorprenda al saber que, de todas las religiones del mundo, solo hay una religión que dirige todos los aspectos de la adoración solo al Creador, sin asociar a nadie con Él, ni considerarlo similar a su creación. Y esa religión es el Islam. Hay religiones que creen que el universo contiene muchos dioses, como la mitología griega. Algunas religiones creen que los ídolos son una representación física de Dios. Entonces ellos dirigen su adoración hacia esculturas o estatuas. Otros enseñan una doctrina de oración intercesora a los supuestos santos. Algunos practican una forma de adoración ancestral, creyendo que los muertos pueden influir en la fortuna de los vivos. Mientras que muchos creen que Dios engendró un hijo que también es adorado y sirve como intermediario entre el hombre y Dios. Todos los ejemplos mencionados tienen rituales diferentes. Llevan nombres distintivos, pero comparten una práctica común. Todos ellos dirigen aspectos de la adoración hacia la creación, ya sea algo que fue creado o alguien que nació. La religión correcta, la forma natural de vida, es adorar a tu Creador. Solo, no a la creación. El profeta Mohammed simplificó esto cuando se le preguntó, ¿Cuál es el mayor de todos los pecados? Él dijo, que establezcas rivales con Alá en la adoración, mientras que él solo te creó. Esto es el Islam. Esta es la religión de Abraham. Alá dice, Di, mi Señor me ha guiado a un camino recto. Una práctica de adoración auténtica. La religión de Abraham, que no era de los que asociaban divinidades con Alá. Corán, capítulo 6, versículos 161 al 162. ¿Cómo convertirse al Islam? Te conviertes en un musulmán diciendo con tu lengua, con sinceridad de corazón, Doy testimonio de que nada tiene el derecho de ser adorado excepto Alá. Y doy testimonio de que Mohammed es el mensajero de Alá. No es necesario que tenga testigos o una ceremonia para la validez de este testimonio de fe. No es necesario que cambie su nombre. Razones para convertirse al Islam Aquellos que se convierten al Islam entrarán al paraíso. El profeta Mohammed, que la paz esté con él, dijo. Quien diga sinceramente de su corazón, nada tiene el derecho de ser adorado excepto Alá. Entrará en el paraíso. Aquellos que se convierten al Islam son perdonados de todos los pecados pasados. El profeta Mohammed, que la paz esté con él, dijo, El Islam borra todo lo que vino antes. El Islam te permite tener una conexión directa con Dios. Alá dijo en el Corán, Y cuando mis siervos te pregunten sobre mí, yo estoy cerca y respondo a la súplica del que pide, cuando me pide. Corán, capítulo 2, versículo 186. El Islam es la forma de vida que Dios escogió para la humanidad. Por lo tanto, es la única religión que se aceptará. Alá dice, Y quien desea otra religión que no sea el Islam, no le será aceptada y en la última vida será de los perdedores. Corán, capítulo 3, versículo 85. Quien muera sobre una religión que no sea el Islam entrará en el infierno. Alá dice, Quien asocie algo con Alá, Alá le prohibirá el jardín y su refugio será el fuego. Corán, capítulo 5, versículo 72. Escusas frecuentemente escuchadas. Escusa. El Islam será demasiado difícil para mí. Respuesta. El Islam no es difícil. Alá dijo, Él los ha elegido y no ha puesto ninguna dificultad en la práctica de adoración, la religión de vuestro padre Abraham. Corán, capítulo 22, versículo 78. El profeta Mohammed, que la paz esté con él, dijo, Me han enviado con el puro monoteísmo y la religión de la simplicidad. Ejemplos de facilidad en el Islam La oración. Una oración puede durar cinco minutos. Por lo tanto, un día de oración puede requerir solo 30 minutos de su día. Si no puede estar de pie para la oración debido a una enfermedad, lesión o vejez, se le permite orar sentado o acostado. Si está enfermo, puede combinar sus oraciones. Mientras viaja, puede acortar y combinar sus oraciones. Ayuno. Aquellos que están enfermos o son mayores de edad y no pueden ayunar el mes de Ramadán están exentos del ayuno. Las personas que viajan teniendo enfermedades temporales o están embarazadas pueden recuperar el ayuno durante los días posteriores. Excusa. El Islam es una religión para los árabes. Respuesta. El 80% de los musulmanes en todo el mundo no son árabes. Por lo tanto, se encuentran musulmanes de todas las razas, colores, nacionalidades y antecedentes económicos en todas partes del mundo. El Islam es una religión universal. El profeta Mohammed fue enviado a todas las personas de la Tierra, sin importar su raza, cultura, etnia o ubicación geográfica. Alá dijo en el Corán, Di. Hombres. Por cierto, soy para ustedes el mensajero de Alá. Corán, capítulo 7, versículo 158. Escusa. El Islam me impedirá disfrutar del mundo. Respuesta. El Islam es moderado, no es negligente ni extremo, y los musulmanes llevan una vida normal y corriente. El Islam no nos prohíbe disfrutar de las comodidades de la vida. Cambia el enfoque hacia nuestro objetivo final, que es el disfrute inimaginable y eterno del paraíso, el único lugar donde no existe la enfermedad, la tristeza ni la vejez. Por lo tanto, intentamos abstenernos de los deseos temporales del mundo si estos vicios nos distraen de alcanzar nuestro objetivo final. Escusa. Disfrute del cerdo. Respuesta. El que creó el cerdo tiene una sabiduría infinita de por qué prohibió el consumo del cerdo. Por su misericordia, él nos proveyó con muchas opciones de carne, para incluir los animales acuáticos, ganado, aves de corral, ovejas y cabras. Asimismo, nos dio frutas, verduras, granos, frijoles, nueces, lácteos y otros alimentos. Es suficiente para el musulmán evitar la carne del cerdo simplemente porque su señor le ordenó no comerlo. Si su médico le aconseja que evite ciertos alimentos para mejorar su salud, ¿no obedecería a la persona sensible? Aunque comer cerdo es un pecado en el islam, no impide que alguien se vuelva musulmán. Entonces, incluso si necesita tiempo para dejar de comer carne de cerdo, aún así se puede convertir al islam hoy. Escusa. Tengo demasiados malos hábitos y pecados para convertirme al islam en este momento. Respuesta. Convertirse al islam salva al individuo del pecado más grave de todos los pecados, que es la adoración de alguien que no sea Allah. Una vez que ingrese al islam, puede continuar gradualmente su superación personal con la ayuda de Allah. No se demore. Retrasar algo hasta mañana solo beneficia a quienes pueden garantizar que vivirán para ver el mañana. Convertirse al islam mientras mantiene sus malos hábitos, es mejor que no abrazar el islam en absoluto. Escusa. Mi familia y amigos pueden desaprobarlo. Respuesta. Como individuos, tomamos decisiones personales que pueden ir en contra de las expectativas y los planes que nuestras familias imaginaron para nosotros, como los relacionados con nuestra carrera, educación e incluso nuestra elección de pareja. Decimos, esta es mi vida y tengo que hacer lo mejor para mí. Les digo a ustedes que la religión del islam vino para proporcionar a la humanidad prosperidad en esta vida y en el más allá. Por lo tanto, la decisión de convertirse al islam es la mejor decisión que jamás tomará. No ponga en peligro su bienestar y felicidad en esta vida y en el más allá por temor a la desaprobación de los demás. Un verdadero ser querido, un verdadero amigo, respetaría su decisión. Oro para que Alá le bendiga con verdadera guía. También le animo a orar directamente al Creador. Pídale que abra su corazón. Pídale su guía. ¿Cómo puede alguien equivocarse buscando la guía del Dios Todopoderoso y Viviente? Dios dijo, Oh, siervos míos, todos ustedes están descarriados, excepto aquellos a quienes yo he guiado. Así que busquen mi guía, y yo los guiaré. Aquí hay una oración sencilla que no le tomará mucho tiempo. Oh, Dios, guíame por el camino correcto, y sálvame del desvío. Esta ha sido una producción de Audiodin. Un vistazo dentro de la religión del Islam. Escrito por Rashid Barbie. Traducido por Nasir Baloko. Narrado por Eduardo Ruález. Un vistazo dentro de la religión del Islam. Está disponible en formatos digitales en Authentic Statements y Audiodin. Copyright 2020 by Authentic Statements. Producción Copyright 2021 por Audiodin. Todos los derechos reservados.